hola qué tal familias y suscriptores jorge sucio colombia ya la gracia lo más de 28 mil 700 suscriptores pero que decían suscribiendo like al vídeo y la campanita para que nos notifique cada vez que suba un vídeo y que me comenten desde donde está viendo también para que sigan aquí a la página renta ciudadana listado de subsidio gustavo petro y hambre cero en este caso preguntar si ya pudieron cobrar los que han hecho el traslado de la renta ciudadana me pueden escribir aquí comentar y yo estaré comentando también si tuvieron algún inconveniente entonces en este caso le quiero mostrar estos listados de colombia mayor ya saben que se vienen los pagos habían dicho que comenzar desde hoy pero todavía no se han reflejado en el super giro pero están diciendo que sería para la primera semana de junio que sería el jueves entonces estar pendiente del subsidio colombia mayor y estos listados que son nuevos son nuevos beneficiarios que van a recibir este subsidio colombia mayor ya saben que del mes de el mes anterior y este mes lo están debiendo sea dos meses que son 160 mil pesos en este caso le tengo este listado de la alcaldía de sagú córdoba ya saben que aquí en ayuda colombia.com pueden consultar estos listados se van a noticias actuales y ahí les aparece este listado de la alcaldía de santa cruz de lorica ya saben que pueden consultar estos listados aquí en ayudas colombia y aquí están estos listados no los puedo mostrar casi porque quitan el video también este listado también este listado de la alcaldía de acevedo huila ya saben que estos son de mayo 2023 que yo se lo estaré dejando fijado aquí en un comentario en youtube y también se lo estaré compartiendo aquí en la página por ejemplo yo siempre le coloco aquí abajo coloco aquí espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten para consultar esos listados de esta forma así colocó los listados coloca la imagen porque tampoco no puedo colocar las imágenes aquí dos listados en las páginas de facebook entonces se lo colocó aquí clic en las letras azules y aquí podrán encontrar esto el listado este listado en ayudas colombia.com pueden consultar y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia